Ahí esta Estamos cargando gasolina Porque ya la mura esta, el Morrana ya no traia Aquí esta el vato que le echó la gasolina Un vato... Ahí estamos aquí el wey Si, allá va un vato caminando Aquí esta el 711 711 Estamos... Estamos girando un cruising around Estamos girando un cruising around aquí con el pollo What the fuck Con el caloyero Y esta ahí en el porno Ahorita ahí en el porno, aquí esta el pollo What the fuck Caloyero, caloyero Bien vestido el vato Y esta esta en lunches dando la vuelta con su vieja La desmancha que no, le agares al puto Se la come toda El pollo no, el pollo es de macho vato Aqui en el porno Porno Este es el famoso porno mas conocido en los bajos mundos como el Paul Allá en los United States Conocidísimo el vato Estamos tirando un Cruising Around aquí con toda la banda Vamos a ver que hay Aquí está toda la raza, toda la raza tirando el rol Cruising Around Puras putas, los que estamos viendo aquí son puras putas Son puras panurcias Aquí tenemos el de los churros El vato vende churros Churros, 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 churros Aquí tenemos a Lico, Lico Borjón No sirve para nada el vato Más conocido en los bajos mundos como Lonches, Totopo Aquí tenemos una camioneta Viene de los allá de los Estados Unidos Los que van todos Jotos Pierrotos Jotos Se las come Cyan, baby Merencao Mami Yo, yo Yo Baila 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 Porque guru Baila representative Baila 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 No se va a ver nada. Conmigo Madre Se ve Se tiene la especie que No está de nada bueno